Y... ¡Hola! ¡Tro tu virajas! ¡Eh! ¡Che! ¿Cómo estamos acá? En un gran vídeo, gran capítulo, nuevo capítulo de House Flipper al canal Perfecto, dos segundos que me voy a prender un cigarrito Estoy... eh... estoy genial, estoy genial Eh... perfecto, vamos a ver Muy, pero muy bien Bueno, ahora me lo prendo, perdón gente En el capítulo, el capítulo anterior que es la primera parte de esta gran casa Eh, que compramos esta gran casa, sí, sí Señoras y señores que estábamos comprando y vendiendo casas a cada rato Pero bueno, es la casa, a ver ¿Verdad cómo se llama la casa? Si sale esto por eso, se guarda de forma... Bueno, vamos No me acuerdo cómo va a ser ya Está en el título, obviamente Pero ahora que lo estoy grabando, no me acuerdo No me acuerdo cómo se llama Lo voy a poner en el título ¿No te acordás de estar en el título? Sí, pero bueno, vamos a volver a la oficina Que no me acuerdo cómo se llama la casa Eh... 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 Buscador Una casa con invitados indeseados Gente Una casa con invitados indeseados Se llama el título Estamos en la parte 2, también Pero les quiero comunicar también, gente Les quiero comunicar Que vamos a pintar también Vamos a remodelar la casa Ya es hora de remodelar la casa Estábamos pintando en el capítulo anterior Eh... Y va... Voy a romper las paredes, etcétera Pero para cuando terminemos la casa, gente Así que... Y quiero poner este... Este coso Así, más que nada Lo quiero cambiar Voy a... Voy a adelantar un poquito La oficina también Incluso Así que lo pinto por encima Así no más No, esto no, esto no Era este, perdón Ahí está Lo pinto por encima así no más Y lo pongo acá atrás Las herramientas con la pintura, etcétera Lo pongo acá atrás Para que no moleste Entonces, nada, gente Lo pongo por encima Así Ahí está Como remodelando Pa, 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 pa Lo pongo por encima Para cuando tengamos que remodelar la casa Eh... Este todo en orden, gente Este todo en orden, mi gente Yo ya sé lo que hago No va a quedar así, obviamente Aunque quedaría lindo, ¿no? Bueno, en fin Bueno, vamos a ver Eh... Vamos a ver Vamos a ver acá Perfecto Vamos a ver Eh... Vamos a sacar esto Vamos a romper, gente Vamos a romper Vamos a romper Por qué no Pack Se fue el cuadro Incluso Se rompió el cuadro Ahí Perfecto Voy a romper Eh... Voy a romper Voy a romper Voy a romper Gente Voy a romper Todo Ahí está Pues estamos ganando platita Vendiendo las casas Perfecto Bien Incluso acá también Vamos a romper el baño Vamos a romper Vamos avanzando, gente Vamos a avanzar Eh... Quedó lindo La remodelación Nunca veo tutoriales Nunca veo la casa De la oficina De nadie Acá en los hot flippers Siempre tenemos Con estilo Eh... Está bueno porque se nos queda la pintura ¿No? Parece sangre Pero se nos queda la pintura roja En el martillo Imagina Eso está bueno Gente Está muy pero muy bueno Entonces vamos a ver Vamos a ver Tac Incluso vendemos esta puerta Vendemos esto Este cuadro Vamos a vender todo Está todo en remodelación Ahí está Ahí está Vamos a seguir rompiendo Rompemos Ahí está Vamos a dejar esto así No, no, para Ahí queda más lindo Ahí queda más lindo Ahí queda más lindo Ahí queda más lindo A ver Tac Ahí está Tortuguitas, tortuguitas Vamos a dejar así Esto Y vamos a volver al trabajo Perfecto Vamos a ver incluso Eh... Ah Más fácil Vamos a hacerlo más fácil Eh... Bueno Va quedando Va quedando Ir a una casa Con invitados Indeseados Es cuando Eh... Estás en tu casa Y... No sé Tu papá Tu mamá Tu hermano Tu hermana No sé Tu novia Tu novio Etcétera Invita a una persona Que... Mmm... Es una persona Y... Que no... No concuerda No concuerda No te cae mal Entonces... ¿Qué te...? ¿Qué te...? ¿Qué te...? Yo ya quiero que llegue La casa De la... De... De... De miedo A ver si da tanto miedo Quiero ver Ah... Pusimos el capítulo anterior Le voy a nacer esta pared Porque había... La compramos con Dos... Dos... Dos puertas Y queda mal Entonces queda muy Pero muy mal Y entonces compré Nada más un bote De pintura ¿Dónde está? Acá Porque se me hace Que con un solo bote De pintura Podemos... Eh... Pintar toda la casa Pintamos toda la casa ¿Por qué no? Un bote Solo un bote de pintura Sí, pinta Me parece que pintamos Toda la casa Gente En el capítulo anterior Eh, capítulo anterior Eh... La casa anterior Gente Eh... Pintamos con un bote Un solo bote de pintura Nada más Si es una locura Gente Pero bueno Así es House Flipper Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa que la casa Era como esta Habitación Digamos Eh... También Eh... Tenga en cuenta eso Gente Que la casa anterior Que vendimos Era como esta habitación De grande Entonces Hay que tener En cuenta En eso Hay que tener En cuenta eso Gente Eso hay que tenerlo Bien en cuenta Como que no sean Tontitas Así como el torto Te guste Nada Va quedando muy linda La casa Incluso Vamos 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 Perfecto Vamos 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 Total 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 Perfecto Bien 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 Pintamos 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 Acá atrás También Había cucarachas De todos Sacamos el nido incluso sacamos el nido de cucarachas que es 14 sí pero bueno pero bueno acá estamos acá estamos incluso ahí perfecto falta 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 acá y falta acá perfecto y por acá no creo que falte por acá falta perfecto muy bien vamos a ver bueno bueno está bien bien está bien qué pasa acá qué pasa acá perfecto me va a seguir acá ponemos esto hacia acá última y esto acá no ahí está perfecto hay que poner es cayó la ponemos es cayó lita vamos a ver vamos a poner es cayó la por todos lados gente vamos a poner es cayó la pack muy bien a ver si tenemos no poner doble de mano esta vez sí que esta es cayó la acá tengo ponemos doble mano no me parece que no a ver otra más no perfecto el baño de esto digamos vino así digamos muy buenos muebles entonces lo vamos a dejar así incluso esto vamos a dejarlo así no esto me gustó no me gustó esta parte sacando esta parte me gustó digamos el baño imaginar pero está bien fina si está bien e incluso a ver falta es cayó la o bueno es cayó lita por acá perfecto vamos a ver vamos a ver perfecto bien 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 vamos a ver ponemos esto acá perfecto vamos a ver más es cayó la vamos a poner por acá a ver falta algo falta y que dice la gente viene aquí hace falta es cayó la y si ya está a ver a ver a ver y acá a ver a ver acá le ponemos es cayó la ponemos es cayó la mi gente ponemos está acá perfecto bien más es cayó lista por acá bien muy bien está muy rota la pared estaba estaba muy pero muy rota entonces es así arreglas para que tienen un aspecto horrible y si si tontito si el bar ahí va tontito tontita perfecto vamos a ver aún hay que arreglar varias parecidas y lo sé tontito tontita tranqui que yo no acoso que me queda cuántos agujeros me quedan cuántos agujeros me eso ya no lo sé esto me parece que ya está incluso a la puerta la pusimos en el capítulo anterior gente entonces no sé si es que me falta ver si acá no el baño ya está creo bien y creo que ya está el tema en la escaseo la ya está vamos a ver vamos a seguir pintando vamos a seguir pintando gente porque no seguimos pintando seguimos pintando bien 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 perfecto vamos a ver cuánto dura un bote de pintura está durando bastante bastante está durando en gente está durando bastante cabezas de las casas se hacen más pero más más grande así que bueno se nos terminó pintura a ver vamos a ver pintura pinta tres paredes al mismo tiempo mejora hula la no viene de perlas perfecto blanco vamos a para mí mi opinión está la habitación más grande entonces y está un toquecito nada más entonces y si un bote más son también y no más sino bueno se ven de vuelta y ya está así que a ésta vamos a ver está tratando ya está esto no vamos a seguir pintando vamos a seguir pintando perfecto seguimos pintando esto ya está ya está perfecto vamos a ver decimos pintando acá perfecto esto ya está vamos 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 perfecto hula la tremendo hula la tremendo vamos que esto ya está perfecto y esto ya está también y a ver esto acá ya está y esto a misión pintura perfecto esto ya está así esto ya está por las dudas esto ya al final la no ya me parecía donde me faltaba ya me parecía más que nada pero esto ya está gente ya está ya está este lugar ya está me gustó vamos a ver y faltaría este porque no podemos pintar tres veces tres veces más vamos a poner lo bien hacer el bote de pintura por acá perfecto vamos a poner otro bote de pintura igual el baño es de una no vamos a pintar todo porque cerramos acá digamos y esto no lo vamos a pintar esto porque está bien sacando esto es lo de arriba digamos está bien o sea no después es lo que más me incómoda es estas manchas así pero esto zafa zafa vendible vendible sería vendible que vendible no entienden no sé yo tampoco lo sé no sé qué es vendible estamos vamos 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 pintamos pintamos todo pintamos pintamos ahí está ahí está ahí está ahí están perfecto otro más a ver pintamos 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 perfecto y ahí quedó ahí quedó pero lo que me jode es esto gente lo que me jode pero tampoco me jode tanto incluso lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar a ver un espejo así terminamos el baño de una espejo vamos a ver vamos a hacerlo rapidito rapidito siempre me gustó este espejo ahí está no sé medio turbio porque se ve todo negro incluso está bien creo que estaba bien esto es el baño ya no no está no está nada vamos a terminar el baño ahora de una radiador para baño no vamos a ver esto ahí está para baño incluso tenemos hacemos más plática vendiendo esto que nos vino el radiador a ese aparte imaginando ese radiador para el baño vamos a ver perfecto muy bien ponemos esto acá perfecto muy bien y ahí ahí está perfecto vamos a agarrar esto ya el baño gente ya está perfecto bien perfecto ponemos esto incluso más para el medio está al baño lo que me jode es esto gente mejor de es como que está sucio parece sucio incluso lo voy a pensar gente si lo dejo así o no después de eso después lo pienso vamos a pintar las otras piezas a ver mientras voy pintando lo pienso parece que no tampoco hay nada que pensar vamos a ver vamos a hacer una cosa si sobra pintamos eso de blanco el baño de blanco lo pintamos y sobra la pintura y ya está hacemos eso y listo vamos a ver vamos a ver pintamos pintamos ya está ya está ya está ya está esto ya está perfecto vamos a falta acá muy bien falta acá incluso alca y acá también muy bien esto ya estaría esto ya estaría muy bien y falta acá falta poner es cayó la que no me di ni cuenta tampoco obviamente entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto vamos a hacer una cosa traemos el bote de pintura para acá y la verla es cayó la que me olvidé que había acá como una oficina vamos a ver el lucidor perfecto vamos a poner el lucidor muy bien aunque aún un agujero para reparar si esté perfecto y a la gente le gustó a ver qué dice la gente que dice la gente madre mía madre mía te que usé le están encantando a la gente bastante muy bien yo sé que a ustedes también eso le van a apoyar y van a ponerle like porque la verdad yo sé que pues si no se termina la serie no quiero gente porque me encanta este juego yo sé que usted también los pocos están mirando yo sé que ustedes también les encanta les van encantando vamos a ver si escuchan a una beba gritando es mi hija tiene cinco meses y muy quilombera muy patotera pero bueno que no con el pánico es muy educada no insultan a nadie no insultan a nadie por ahora porque tiene cinco meses no se imaginan retraviesa a mi hija y es como que era vamos a ver perfecto está 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 sigo limpiando bien 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 ahí perfecto perfecto vamos 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 perfecto y ahí va quedando gente va quedando mi gente mi gente linda va quedando vamos por acá también por acá incluso vamos y por acá también perfecto falta acá un poquito más vamos a ver falta acá perfecto perfecto vamos pintando yo no me di cuenta porque como es blanco la pintura gente como es blanco entonces no me voy a dar cuenta estoy pintando lo blanco con el blanco es como que nada sino no por eso no me estaría dando cuenta pero creo que ya está esta habitación incluso creo creo me parece que sí entonces sí vamos a hacerlo por finalizado esta habitación también el tema de pintura esta habitación también y faltaría ésta nos llegamos a pintar el baño no este lado e incluso queda bien y mal no ni también ni tan mal entonces tampoco me me arriesgaría a comprar otro bote de pintura yo ya sé que hoy torto no vale nada el bote de pintura verdad hay que invertir gente los pesos invierten como hacen los chinos vienen a invadir a nuestro país los chinos ponen un supermercado encima y que lo que sucede cuando decía quiero le decís vengo que está el señor chino vengo a comprar alfajor que lo que pasa que por ejemplo el alfajor que se llevó encima que sale 120 pesos vos tenés 119 pesos no te falta un peso te dicen te falta un peso te falta un peso nunca les pasó y va el chino no tenés de justito 120 pesos para un alfajor de morondanga gente no a un peso te falte faltan dos pesos o cuando va de vuelta y le quedas viendo al chino son muy poco encima y el peso el peso viste como hablan los chinos el peso el peso te dicen y son un cago de risa son personajes la verdad personaje de vida los chinos lo mismo que los sean que los ingleses también los piratas luego aquel son tremenda risa son de gente son tremenda risa son son unos personajes tremendos payasos que son pero bueno uno nos faltan hoy 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 a ver si tenemos más botes pintura por acá vamos 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 no te voy a comprar otro bote de pintura perfecto no en algún del pánico lo compramos que no pasa no pasa nada para nosotros bote citó de pintura y de paso terminamos el baño justito tac tac perfecto hay muy bien va quedando va quedando estupendo y les cuento que los chinos son un cabo de risa son tremendas risas lo mismo que los yanquis lo mismo que la la navidad papá no es una risa una risa medio de payaso que son así que vamos a seguir acá con esto vamos a ver tremendo vamos a ver vamos a ver perfecto vamos a ver todo ya está pintado bien esto no lo pintamos ahí pintado pinta de incluso esto ya lo damos por terminado bien 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 vamos a poner un radiador haga radiador perfecto y hoy casi no hubo corte gente digo casi no hubo cortes casi pintamos todo es tremendo hicimos todo hicimos todo vamos a ver perfecto radiador ahí y entonces una oficina estaría bueno por acá estaría muy bueno esto esto ya está o incluso falta la puerta de entrada entonces vamos a ver vamos a esto acá perfecto vamos a pintar esto porque no nos quedó pintura sinceramente entonces vamos a hacerlo si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien ahí está ahí está perfecto vamos 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 perfecto más pintura más pintura de home flipper vamos 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 perfecto 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 ahí está vamos y de paso pintamos que se yo por acá por acá cerramos la puerta primero en principal para trabajar mejor perfecto perfecto creo que ahí vamos bien vamos bien vamos bien incluso por acá a falta acá perfecto acá vamos 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 perfecto creo que ya está gente el baño lo doy por terminado si lo doy por terminado si vendemos pintura perfecto y pintamos todo más que nada vamos a poner una gran puerta vamos a ver que combina con los ladrillos a ver paredes no paredes no perdón ventana y puertas puertas alguna negra está bueno que combina el negro color negro si gente combina con el ladrillo o el marrón estaría también porque no entonces ponemos un tal y así no 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 mamás que vean con quien tratan que vean con quien tratan que es eso es como un cliente al costado vamos a ver por un susto acá creo que ahí está bien perfecto ahora sí ahora sí muy bien incluso vamos a ver vamos a cortar el el pasto en el vídeo siempre acá vamos a cortarlo acá vamos a terminar de cortarlo vamos a terminar gente de cortar este patito que nos falta muy pero muy poquito así que nada vamos 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 y le comunico gente que se pueden suscribir al canal le pueden dar un buen like un buen me gusta tortuguitas fortugones así somos más abajo en la descripción les dijo el link de invitación a disco para que se unan a la gran comunidad tecuse para que jugamos para que juguemos entre todos lo que nacerá con tres trae y lo quieren hacer de todo un poco contra extra y 1.6 contra el traigo los sin 4 incluso se puede jugar a los sims 4 online a algo simpair también 1 2 y 3 el que vos quieras jugar a minecraft a minecraft porque no a red de la revisión 2 entre miles de juegos más online la gente y la comunidad tecuse te esperan a vos y a todos tus amigos y así que nada ya en breve que dije todo esto vamos a les voy a comunicar que está muy está muy bueno este juego con full house flipper no tan muy pero muy bueno los invito a que se lo descarguen es sale muy pero muy barato por este año así que nada hierba recién cortada miel para mi corazón que es raro no que diga eso what the fuck que locura perfecto ahí está ya está bien y lindo el pasto bien cortadito vamos 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 está lindo y cortadito perfecto así que tortuguitas tortugones ya está todo pintado cortamos el pasto bastante bien incluso perfecto 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 así que voy a colocar esto en la puerta esta así que colocamos la puerta que pintamos todo cortamos el pasto limpiamos todo excede va limpiado en el capítulo anterior no pero bueno así que para 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 que faltó algo me parece si faltó algo dos segundos gente que me estoy muriendo incluso bueno esto lo acomodo atrás de cámara no así que nada ustedes son las tortuguitas los rotubones y el torto y nos vemos para el próximo capítulo en el próximo capítulo gente vamos a estar decorando decorando etcétera todos los muebles y para el otro próximo capítulo parte vamos a estar haciendo vamos a hacer un jardín un evento para sacar más plata a la casa y dar por finalizado así que nada ahora sí ahora sí gente perdón ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de house flipper chao